Este es un proceso de que siempre se pide dentro de la municipalidad, es parte de para el requisito para contraer matrimonio, pero ahorita estamos precisamente con la boda de Cana. Estamos llegando entre las 22 a 25 parejas y las charlas consisten en una parte psicológica en donde a las parejas se les instruye la parte de cómo convivir en la una con la otra y también sobre las relaciones sexuales y tenemos la parte legal. Excelente, la verdad que es una oportunidad muy buena porque nos facilita en lo de los papeleos. Eso es lo que nosotros nos había como que detenido un poco porque es mucho papeleo, pero con esta oportunidad que tenemos, entonces dijimos, bueno, esta es y todo, todo, todo se ha ido dando de una manera tan fácil que aquí estamos recibiendo estas charlas. Nosotros nos íbamos a casar en San Manuel porque yo vivo en Villanueva, pero me interesó esto y vinimos hace una semana a andar dando vueltas para estas cuestiones y mire que es lo mejor que puede haber porque usted paga un lempira y se casa bien. También es algo de felicitar al alcalde, es algo maravilloso. Yo se lo puedo comentar desde otro ámbito, desde otro punto, por ejemplo, cuando nos han venido personas que han querido hacer esto, legalizar, formalizar su relación y que es muy engorroso el asunto de los trámites y también de asunto monetario, ahora no está fácil. Y qué bien, qué bien esta iniciativa del alcalde, verdad, que ha decidido facilitar las cosas para que así las familias puedan tener una mejor unión, una mejor relación. Gracias al alcalde, verdad, gracias a Papa Dios y su santo espíritu y al alcalde y a toda la corporación municipal que nos ha brindado esta oportunidad para podernos casar. Gracias. Gracias.